¿Para qué construir un cuarto para los pastores? Me dijo alguien la tarde de ayer. Bueno, la verdad que tenemos en nuestra mente siempre a los pastores evangelistas. No solamente estamos construyendo la iglesia para hospedar o albergar a los ferigreses o a los hermanos, ¿verdad? Que se van a dar cita a este lugar, sino también estamos pensando en los pastores que van a venir a predicarnos la palabra del Señor. Pastores, evangelistas, misioneros, siervos de Dios, apóstoles, cantantes, diáconos. Entonces queremos claramente, mis hermanos, hacer este cuarto, dedicarlo especialmente para hospedar a los pastores. Aquí va a ir una pared, aquí va a ir una pared, aquí va a ir otra pared, aquí va a ir una puerta y aquí va a ir una columna. Y obviamente aquí va a ir otra columna y aquí va a ir otra columna. Y allá vamos a aplanar bien y allá en la ventana vamos a poner un aire acondicionado. Vamos a poner una una refri para que tengan su agua, su hielo, vea bien frío, porque hay una época que aquí en Guatemala hace mucho calor. Y bueno, las personas que vienen de diferentes partes, como de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, algunas otras partes, ¿verdad? Que vengan no van a estar acostumbrados al clima. Entonces esta iglesia está siendo construida pensando en los siervos del Señor. Por favor no se vayan a poner celosos, pero la verdad que los pastores, siervos del Señor, se merecen mi respeto, mi cariño. Y la verdad que un día tenerlos aquí pues será para nosotros un gran honor, un enorme privilegio que puedan estar con nosotros. Y para eso estamos construyendo esto. Aquí va a ser un baño completo. Su regadera, su zinc o su toile, todo, su lavamanos y un espejo que vamos a poner allá. Algo bien, bien bonito para que nos sintamos en casa con la ayuda del Señor. Así que un abrazo para todos. Si alguien quiere colaborar con nosotros con una ofrenda especial, le voy a dar como usted puede hacerlo. Hágalo al 3033 1202. Aquí en Guatemala el área es 502. Usted puede hacer una ofrenda especial. Si quiere hacerlo directamente de banco a banco, también lo puede hacer, depósito directo. Si no, lo puede hacer también por medio de Banro Rural como una remesa. También lo puede hacer si usted sienta en su corazón por Western Junior, por Banco GIT, por Banco Internacional, por Banco Inmobiliario. Hay muchos medios como se puede ahora enviar remesas aquí a Guatemala. Y más cuando se trata de construir una obra como esta, verdad, del Señor. Quiero decirles que el reto, mis hermanos y amigos, ha sido grande, verdad, construir una iglesia no pequeña. Pues la verdad que trae muchos cruces de pensamientos. Mucha gente que lo desanima. Uno lo quiere desanimar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo quieren realmente tirarlo al piso a uno. Pero también está el poder del Espíritu Santo, diciéndole, no hagas caso, obedece, sencillamente obedece a mi palabra. Y hasta aquí, hemos visto los frutos. Hemos visto los resultados de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Y Dios bendiga de una manera grande a todos los que nos han ayudado. Los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón. Y un abrazo para todos. Desde Guatemala, les saludo el Pastor Hugo Marroquín. Repito, mi número es el 30331202. 3033 lo puede hacer. Usted mándeme un texto por Messenger o también por WhatsApp. Verdad que con gusto estaremos contestando, viendo sus comentarios. Hasta la luna, una luna hermosa. Muchas bendiciones.